Hola mi gente creativa espero que todos se encuentren muy bien el proyecto que traemos para hoy es un proyecto bien detallado para que ustedes lo puedan elaborar es esta bóveda estilo romano con cúpula para que ustedes decoren sus belenes en temporada navideña recuerden que todo lo que nos proponemos lo podemos lograr así que saquemos toda esa creatividad y manos a la obra bien amigos y para iniciar nuestro proyecto vamos a necesitar media lámina de porexpan aproximadamente con una medida de 50 centímetros por un metro y con un calibre de 2 centímetros vamos a utilizar esa lámina y también vamos a necesitar un poco de cartón reciclado puede ser de unas cajas de este que tiene bien prensado en este tipo de cartón y para comenzar entonces de este cartón vamos a sacar unas piezas las piezas que vamos a cortar son estas vamos a sacar tres piezas que van a ser estas con estos arcos aquí tengo el molde de estas piezas y de todas las otras que vamos a sacar les recuerdo que estos moldes con sus medidas quedan en la descripción del vídeo queda el enlace para que ustedes ingresen a nuestro blog y puedan bajar fácilmente estos estos dos moldes listo entonces aquí como pueden ver esta es una pieza doble porque es una pieza que vamos a doblar en el centro listo entonces hacer una pieza doble aquí vamos a sacar este arco ya ahí quedan las medidas para que los actores son tres piezas de este tiempo para complementar estas piezas entonces en el porexpan vamos a cortar 8 rectángulos estos rectángulos son de 12.3 por 20 centímetros a la misma altura de esta pieza de cartón pero entonces vamos a cortarlo con menos milímetros listo porque esta pieza de acá tiene 12.6 entonces hay que tener en cuenta el doble es el doble siempre come un poco entonces vamos a dejar este de 12.6 y él y él por expande aquí a internet de adentro lo vamos a cortar a 12.3 listo ya este a estos rectángulos les vamos a cortar el arco entonces fácilmente lo que hacemos es sobreponer esta pieza así lo vamos a marcar con un lápiz ya con el cúter podemos comenzar a cortar entonces la forma correcta para cortar esto es utilizando una regla metálica aquí tengo la regla metálica debemos utilizar una superficie o para no dañar donde estamos trabajando colocamos algo abajo que podamos rayar entonces simplemente con el cúter vamos a introducir vamos a hacer el corte recto siempre manteniendo el cúter recto no lo dejemos inclinar sobre la marca que ya habíamos hecho vamos a pasar el cúter para hacer el corte por madre listo aquí lo que podemos hacer es sacar esta pieza aquí recta esta pieza y después con mucho cuidado entonces podemos comenzar a sacar esta curva aquí queda un poco incómodo para mostrarles a ustedes pero la idea es que siempre manejemos el cúter recto mucho cuidado de no irnos a cortar tratamos de mantener la cuchilla recta por la línea o por la marca que ya habíamos hecho aquí lo sacamos nos queda así después de tener esta pieza así aquí les muestro la otra que ya tenía les vamos a hacer este corte en diagonal esto entonces por un lado simplemente lo que vamos a hacer es sostener vamos a tener en cuenta está esta línea que nos da acá para que cuando cortemos la línea se mantenga vamos a cortar hacia adentro con un ángulo más o menos hacia adentro van a ser un centímetro y medio y cuando cortemos tratamos de mantener esa línea que está aquí mejor nos quede perfecto el corte entonces vamos para que nos quede este ángulo esto es aquí ya pueden ver que queda con este ángulo y así vamos a cortar todas las piezas después de haber cortado ya todas estas piezas que tengan todas el ángulo entonces lo que vamos a hacer es pegarlas a esta base entonces hay una que es la cara que va a ser la que queda hacia afuera el doblez queda hacia afuera entonces por la parte interna vamos a tomar cada pieza y la vamos a pegar con silicona que coincida con la con el arco y con la puerta listo entonces vamos a pegar que nos quede muy bien ubicada simplemente utilizando la silicona vamos a aplicar la silicona vamos a dejar que se enfríe un poco podemos colocar la pieza ya después de haberla aplicado pasa unos segundos y podemos pegar recuerden siempre manteniendo la ubicación de la puerta que nos coincide que no vaya a quedar corrida entonces así debe quedar y vamos a hacer este procedimiento con todas las demás listo aquí como pueden ver entonces ya pegue todas las piezas y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a unirlas pues como les mostré al principio la pieza de cartón le habíamos dejado una pequeña pestaña más o menos de un centímetro y esta pestaña es para unir una pieza con la otra entonces simplemente vamos a tomar la silicona y vamos a comenzar a unirlas para formar una pieza hexagonal listo entonces debemos tener bien cuidado de que la pieza nos quede primero bien unida y en la distancia correcta ya que no nos vaya a quedar un poco más levantadas entonces la vamos a pegar para que nos quede así vamos a procurar que fije muy bien y aquí ustedes pueden ver la forma que le habíamos hecho estos cortes es precisamente para que esto lo podamos formar así podamos dar esta forma después de haber unido ya las piezas formando esta figura hexagonal entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar una pieza de corex pan vamos a tomar la lámina y vamos a utilizar este molde que también les voy a dejar ustedes pueden ver aquí este molde tiene aquí dos figuras una que vamos a pasar en cartón como ya les había dicho en cartón o en cartulina va a ser esta que es externa y hay otra que es interna de esto entonces vamos a sacar estas piezas y vamos a tomar entonces la pieza de corex pan más o menos la vamos a ubicar centrada y vamos a marcarla o vamos a sacar la figura por la parte externa y por la parte interna también la vamos a marcar listo y de aquí hacia afuera vamos a tomar una medida de 5 centímetros vamos a marcarla vamos a comenzar a sacar una pieza hexagonal mucho más grande aquí yo ya la tengo cortada listo entonces simplemente haciendo ese paso que les les mencioné vamos a sacar esta figura teniendo como guía está esta pieza y como les dije 5 centímetros hacia afuera de cada lado vamos a formar una una otra hexagonal grande y también con la pieza interna vamos a sacar una más pequeña que va a ser aquí en esta parte bueno aquí entonces ya pegué esta pieza a la base y ahora voy a marcar por donde voy a tallar listo entonces aquí lo que voy a hacer es primero hacer una figura en el contorno más o menos de un centímetro vamos a hacer una especie de baldosas entonces vamos a marcar con un lápiz así en todo el contorno y vamos a sacar pequeños cuadros más o menos de un centímetro también entonces vamos a compensar a marcar así cuadros de un centímetro listo aquí en esta parte pues tratamos de que nos quede un centímetro también pero entonces vamos a marcar la línea un poco corrida que no nos quede líneas tan tan exactas secuencias tan exactas miren por ejemplo aquí está de la parte de abajo acá está así un poco corrido pueden ser unas piezas un poco más grandes otras un poco más pequeñas y después de que tengamos toda esa figura así entonces vamos a comenzar a tallar puede ser con el cúter o si ustedes tienen este aparatico que se llama cauti es un aparatico caliente con el que yo e incluso en otros proyectos he trabajado también es con esto lo podemos hacer también es fácil entonces les estoy mostrando para los que no tienen este aparatico simplemente vamos tallando así vamos tallando cada pieza individual bueno amigos quería mostrarles un poco más de este paso aquí como pueden ver ustedes aquí ya saqué primero los cortes largos saqué primero todo las formas concéntricas hasta llegar acá esto después de tener ya estos cortes largos entonces es cuando continuó sacando las piezas de las intermedias vamos a sacar piezas pequeñas unas más largas como ya les había mencionado anteriormente quería mostrarles un poco más de esto para que vieran cómo es el procedimiento bueno ya después de haber tallado esta parte del piso lo que vamos a hacer es ensamblar esta otra pieza que ya teníamos armada simplemente lo que hacemos es tomar la silicona y vamos a aplicar aquí para fijar esta pieza a la base la silicona yo siempre les repito yo la dejo calentar después la desconecto y la dejo unos momentos que se enfríe un poco para que no me derrita el porexpán cuando esté pegando entonces simplemente vamos a encajar este ya tiene la forma en la base entonces va a encajar muy fácil hacemos un poco de presión y nos va a quedar así listo cuando ya está activo entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar el molde aquí en el molde ustedes pueden ver que hay una parte aquí sobresalida esto es para sacar esta pieza también la vamos a sacar el molde del cartón y con esta pieza vamos a cortar aquí vamos a sacar 18 piezas de esta forma listo entonces podemos ya sea marcarlo o utilizar esta para cortar directamente entonces con el cúter con estas piezas que quedan sobrando o con cualquier otro pedazo que ustedes quieran utilizar esto así recuerden que hay que mantener el cúter recto así vamos a sacar 18 de esta forma yo ya las tengo cortadas las 18 piezas y éstas las vamos a ubicar en cada una de estas esquinas o de estos ángulos vamos a tomar dos piezas así buscamos un lado que que se acomode más o de todos modos y si no nos da las mismas líneas no importa esto después lo podemos acomodar o con el estuco porque vamos a estucar vamos a arreglar simplemente vamos a aplicar silicona así vamos a unir dos piezas que nos quedan bien alineadas después estas dos piezas vamos a pegar en cada uno de estos ángulos y voy a despegar un momento por qué en esta parte también es importante que le apliquemos en esta parte y en la parte de abajo para que quede fijo tanto en el piso como contra la pared bueno amigos después de haber pegado ya estas piezas en todas las esquinas lo que vamos a hacer es tomar un palito que es de un calibre de un centímetro y vamos a utilizar más o menos un metro 10 de este palo que está de este palo entonces vamos a cortar 12 piezas de 9 centímetros entonces vamos a sacar 12 palitos de 9 centímetros ya estos palitos lo que vamos a hacer es con goma eva aquí yo tengo ya la goma eva cortada vamos a sacar tiras de un centímetro y otra tira de medio centímetro esto esto lo vamos cortando así vamos sacando las tiras y después vamos a tomar en un extremo y lo vamos a pegar entonces esto lo vamos a hacer así con la silicona caliente vamos a aplicar en un extremo del palito y vamos a colocar el de un centímetro primero vamos a envolver aquí en el extremo así lo presionamos un poco para que fije y con una tijera vamos a cortar el exceso listo entonces aquí nos va a quedar así después vamos a tomar el de medio centímetro recuerden que cortamos una tira de un centímetro y otra de medio vamos a aplicar nuevamente menos cantidad y vamos a buscar donde quedó la unión y en esa parte vamos a unir también la otra tira esto la sostenemos un poco vamos a enrollar y vamos a sostener un momento y cortamos el exceso entonces nos van a quedar aquí en las uniones vamos a hacer lo mismo en el otro extremo también buscando que la unión que coincida con esta parte entonces aquí yo ya tengo unas piezas armadas van a quedar así son las columnas vamos a utilizar esta goma eva para darle la forma a los extremos de la columna y ya con estas piezas armadas lo que vamos a hacer es pegarlas aquí en esta parte entonces aquí vamos a aplicar la silicona en los extremos bueno en un extremo primero y también vamos a aplicar en donde quedan las uniones aquí un poco donde quedan las uniones para fijarlo a la pared entonces nos damos cuenta nos fijamos que la unión quede para atrás y lo vamos a pegar aquí vamos a pegarlo un poco corrido de acá de la puerta hacia acá aquí que coincida en esta parte que nos quede bien ubicado nos va a quedar sobresalido acá entonces por eso vamos a pegar la columna un poco corrida hacia esta esquina entonces vamos a hacer lo mismo al otro en el otro lado siempre buscando acá la unión para que quede tapada y lo vamos a pegar así vamos a pegar esta pieza así debemos pegar la del otro lado para continuar aquí pegando la pieza de arriba y ahora lo que vamos a hacer es tomar las otras piezas que cortamos así que nos quedan faltando porque primero unimos dos piezas para la parte de abajo y ahora la pieza que nos queda independiente la vamos a pegar en esta parte entonces vamos a aplicar acá voy a desconectar la silicona para que el por expando se me vaya a derretir entonces en este momento les voy a explicar aplicamos la silicona acá aplicamos aquí en esta parte y la vamos a fijar así esto entonces vamos a hacer este procedimiento en todas las esquinas que se siguen vamos a pegar todas las columnas y vamos a continuar pegando esta parte de arriba listo y así debe quedar ya estas piezas pegadas bien como conoce los pies desde acá arriba ahora lo que vamos a hacer es que con uno de estos pedazos que quedaron de la puerta que sacamos de este arco entonces con uno de estos pedazos lo vamos a tomar medidas de un centímetro vamos a marcar de un centímetro y vamos a cortar piezas vamos a sacar seis piezas así con esta sacamos seis piezas de un centímetro de altura y estas piezas las vamos a comenzar a pegar aquí en esta parte para dar una forma de escalón a cada una de las puertas sencillamente como ya tienen el ancho de la puerta de acá solamente aplicamos silicona y ya vamos a pegar cada una de estas piezas en esta en esta parte para formar el escalón que necesitamos allí después de haber pegado ya todos los escalones ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar palitos de brocheta y vamos a comenzar a tomar una medida aquí que nos dé de ángulo a ángulo aquí justamente vamos a marcar y vamos a cortar con el cúter puede ser con lo que tengas disponible para cortar con mucho cuidado lo vamos girando y así podemos cortar el palito hacemos la guía lo partimos y podemos utilizarlo entonces que hacemos que tomamos cada medida de estas y vamos a tratar de aplicar un cordón de silicona sin irnos a quemar y lo vamos a pegar en cada en cada parte de estas y cada frente esto así vamos a ir pegando estos palitos dando la vuelta completa a toda la figura bueno aquí ya pegué los palitos en todo el contorno de esta parte acá los de arriba todavía no pero entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar la pieza de cartón que nos queda cuando cortamos esta forma en el cartón y vamos a tomar una medida de 11 centímetros al lado y lado vamos a hacer una marca y esta pieza la vamos a utilizar para marcar también aquí en esta superficie listo a una altura de 11 centímetros en todas las puertas listo después de tener todas esas marcas lo que vamos a hacer es pegar un palito así como ustedes pueden ver aquí vamos a cortar unos palitos con los mismos de brocheta de 2 centímetros de largo y estos palitos los vamos a pegar en esta parte donde hicimos esa pequeña marca aplicamos un poco de silicona con mucho cuidado sin irnos a quemar y la vamos a pegar justo en la marca que hicimos que nos quede derecho entonces vamos a pegar estos palitos así en todas todas las puertas en donde inicia el arco esto ahí es donde inicia el arco entonces lo vamos a pegar después de haber pegado todos esos palitos vamos a tomar la pieza que hemos sacado en cartulina o en cartón el molde y ahí está la vamos a sacar nuevamente en cartón pero entonces le vamos a aumentar un poco a esta pieza le vamos a aumentar 5 milímetros aproximadamente medio centímetro un poco más le podemos aumentar hacia adentro listo entonces en el contorno de afuera queda igual pero hacia adentro nos queda un poco más grande pueden ser 5 o 6 7 milímetros y ahora esto lo vamos a pegar aquí esto es para pegarlo acá arriba entonces antes de eso lo que yo hice también fue cortar 6 palitos de 20 centímetros de la altura de estos palitos los voy a utilizar para introducirlos y tapar estas estas ranuras que quedan acá no sé si alcanzan a ver listo todas estas ranuras todas estas ranuras que quedan entonces para que no se queden viendo así lo que voy a hacer es introducir este palito para tapar ese hueco hacemos eso y después pegamos esta parte de arriba con silicona miren amigos como queda ya la parte interna con los palitos cubriendo esos agujeros las ranuras después de haber pegado ya esta parte de arriba también ahora lo que vamos a hacer es tomar nuevamente más palitos de brocheta y los vamos a pegar justo en esta intersección que queda entre cada de cada cartón de esta unión entonces simplemente vamos a aplicar silicona en esta parte vamos a aplicar un cordón de silicona y allí vamos a colocar este palito para disimular esa unión estoy de una vez y nos va a quedar para decorar para lo que queremos hacer vamos a sostener que fije muy bien y completamos aquí todo el contorno después de haber pegado ya todos los palitos aquí en la parte de arriba entonces vamos a cortar tiras de cartón de un centímetro de ancho y con una perforadora de un solo agujero vamos a comenzar a hacer agujeros así intercalados más o menos vamos a colocar la perforadora a la mitad del cartón vamos a comenzar a perforar así de esta manera medio agujero o un poquito más adentro y vamos a hacer este procedimiento dejando más o menos 5 milímetros entre un agujero y otro así listo vamos a sacar esta forma en estas tiras aquí yo ya tengo hartas tiras con esa forma aproximadamente la tira nos debe abarcar en dos lados listo dos caras si nos abarca tres mucho mejor o si tiene un cartón bien largo que sea una sola tira pues lo hacemos así y estas tiras las vamos a pegar en esta parte vamos a aplicar la silicona vamos a doblar vamos a pegar aquí por ejemplo este me abarcó tres tres caras y después de pegar está ahí vamos a tomar otra y vamos a pegarlas listo entonces vamos a pegar en esta parte de abajo y en esta parte de arriba también con silicona caliente lo vamos a pegar hasta completar todo el contorno y así ya debe quedar entonces toda esta pieza en el contorno de la estructura bueno para ya terminar la estructura de nuestro proyecto vamos a utilizar media esfera número 20 esta esfera viene así hueca no sé si en tu parita consigas o puedes comprar una esfera que sea maciza y la cortas por la mitad listo pero entonces media espera número 20 y también le vamos a pegar esta pieza de cartón en toda la circunferencia para colocarlo al final aquí listo esta esfera va a ir aquí arriba que va a ser la cúpula pero entonces todavía no la vamos a pegar porque lo que vamos a hacer primero es comenzar a estucar toda la superficie de nuestro proyecto esta parte ya es opcional si ustedes quieren pueden llegar hasta este punto y desde aquí comenzar a pintar aplicar color pero si ustedes desean pueden tomar estuco esto ya lo venden listo estuco plástico normalmente yo saco una porción y le mezclo un poco de colbón o pegamento blanco esto para darle un poco más de durabilidad a nuestro proyecto y este sencillamente lo que vamos a hacer es tomar un pincel o puede ser también una espátula pequeña y vamos a comenzar a aplicar en toda la superficie esto ya es el paso que sigue que yo le hago para que le dé una mayor protección y durabilidad a nuestro proyecto entonces con pequeños toques y aplicando en forma abundante pero que no debe quedar una capa muy gruesa pero si vamos a cubrir bien toda la superficie con pequeños toques vamos a hacer todo esto y también vamos a aplicarlo aquí en la cúpula ya está va a ser al final de esta parte la vamos a dejar que quede la parte libre donde se va a pegar la cúpula entonces vamos a tener en cuenta en donde la vamos a pegar podemos también marcar podemos ubicar bien centrarla muy bien y con un lápiz trazar la circunferencia vamos a aplicar el estuco aquí por el lado bueno amigos aquí ya terminé de estucar completamente toda la superficie del proyecto y lo deje secar de un día para otro la cúpula también le aplique varias capas tienen de dos a tres capas pueden aplicar ahora lo que vamos a hacer es comenzar a aplicar color también quería mostrarles lo que les había mencionado anteriormente colocamos el círculo trazamos la esfera para que nos quede libre esta parte esto de todos modos a la cúpula más adelante le vamos a colocar aquí por debajo vamos a colocar unas puntitas de palitos de brocheta para que el encaje que vamos a hacer algo con la cúpula entonces no la vamos a dejar pegada sino que lo vamos a dejar la opción para que se pueda retirar ahora entonces vamos a tomar un color blanco luna o un color marfil y vamos a aplicar una capa de este tono en toda la superficie exceptuando el piso de la parte de adentro el resto podemos aplicarlo para cubrir toda toda la superficie y ya después comenzamos a dar diferentes tonalidades con otros colores por ahora entonces vamos a aplicar este tono y por la parte de adentro también en las paredes internas como les mencioné exceptuando el piso del centro en los escalones también vamos a aplicar este color listo después de haber aplicado dos capas de este tono martil hueso el tono que ustedes consigan lo más similar entonces dejamos secar muy bien y ahora vamos a aplicar un efecto utilizando un color ocre y vamos a aplicar la técnica de brocha seca aplicamos un poco en el pincel lo descargamos esto lo vamos a descargar bien y vamos a comenzar a aplicar en todas estas partes así en forma aleatoria no necesitamos que quede en un sitio específico sino vamos a dar unas sombras en diferentes partes como ustedes pueden ver aquí no aplique tono y en las columnas tampoco entonces aplique en todo lo que es estas partes de las paredes esto también lo aplique pero porque necesitamos que entre estas curvas entre estas ranuras quedará bien pintado pero más adelante esto lo vamos a pintar de otro color mientras tanto entonces con esta técnica así algo vamos a dar una pequeña variación de tono de color en estas partes lo que corresponde a la estructura que es las paredes por aquí algo muy suave entre las columnas también vamos a hacer esto en toda esta parte y en la parte interna también bien amigos y aquí ya que ha terminado esta superficie la que pintamos con este tono miren cómo se ve y pintamos lo que corresponde a las paredes y en la parte interna también y aquí en la parte de arriba esto le damos el efecto y ahora lo que vamos a hacer es pintar las partes de la columna esta parte de acá abajo podemos dejarlo secar un poco más y volvemos a pasar un poco con la esponja y después vamos a aplicar aquí en la parte de arriba en la parte de arriba vamos a utilizar un pincel más más pequeño es esta parte aquí como es más incómoda para trabajar vamos a aplicar el tono piel y después vamos a tratar de hacer el mismo efecto con el pincel así vamos lo escurrimos un poco el pincel y damos pequeños toques algo muy muy suave así pero con el pincel con la esponja un poco más las columnas después las vamos a pintar de otro tono entonces por ahora no importa si se nos junta un poco esta parte por lo que estoy aquí en la cámara es un poco complicado pero si ustedes lo van a hacer se pueden acomodar un poco mejor para que les quede más cómodo listo amigos así vamos a tratar de hacer entonces este efecto en todas estas partes en donde corresponde la donde están las columnas bueno amigos aquí quería mostrarles un poco más en esta parte por ejemplo aquí con mucho cuidado vamos a aplicar sin tratar de juntar esta parte y con el pincel con el pincel con otro color bien aguado estamos trabajando con los colores diluidos hay que tenerlo en cuenta entonces aquí en esta parte aplicamos pintura así diluida entonces para que no se nos para que no se nos vaya a untar en esa parte miren vamos dando pequeños toques así pequeños toques listo igual vamos a hacer con los escalones los escalones también los vamos a pintar con este color y vamos a tener cuidado de no juntar esta parte de acá entonces aplicamos entonces aplicamos primero la base de color piel y con el pincel la pintura diluida vamos dando pequeños toques vamos a tratar de hacer este efecto en todos en todas las partes que les había mencionado y en los escalones también lo vamos a hacer si de pronto requiere un poco más pues podemos aplicar un poco más de pintura y así debe quedar después de pintar todas estas partes listo aquí ya está seco entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar un pincel liner triple cero y con un poco de pintura del mismo tono que aplicamos al final del terracota ahora vamos a comenzar a hacer como grietas figuras así como de grietas en diferentes partes listo vamos a sacar estas son como como las vetas de del mármol vamos a hacer así bastantes por todos lados después de tener esto hacía que yo tengo una adelantada esta parte de aquí hacemos todas estas vetas aquí ya está seca entonces cuando esta parte está seca vamos a tomar un poco de pintura blanca listo y en una paleta puede ser vamos a sacar un poco y esta pintura la vamos a diluir bastante vamos a aplicar agua y la vamos a aplicar a aplicar sobre la superficie bien diluida simplemente vamos a dar una pasada una pasada está bien diluida bien aguada y lo que vamos a hacer es dar una pasada y lo que ya hicimos tratando de que sea solo una pasada bueno pueden ser varias pero que no nos cubra totalmente y que la pintura no se nos impose miren aquí en estas partes con el dedo podemos tratar de quitar el excedente listo entonces vamos a pasar así en toda esta superficie lo vamos a dejar secar como para quitarle un poco el color tan intenso y tratar de cubrir las vetas pero que se sigan viendo así al principio se va a ver un poco blanco ya después se va a secar más se va a ver así aquí después de que se haya secado si queremos podemos utilizar un poco de barniz a base de gas ya después de que se haya secado muy bien vamos a tomar una pequeña cantidad de barniz y lo vamos a aplicar sobre esta superficie este es opcional si ustedes quieren darle un poco de brillo a esta pequeña parte listo amigos aquí ya terminé esta parte completamente los escalones y todas estas partes de nuestro proyecto terminé también aplicando una capa de barniz puede ser una o dos capas de barniz que como ya les había dicho es opcional y también retoque las columnas con color blanco miren y aquí ya están todas retocadas corrigiendo de pronto si habíamos untado con esta pintura entonces ya quedan muy bien presentadas y ahora lo que voy a hacer es pintar la parte interna para pintar esta parte voy a utilizar un pincel redondo grande y voy a aplicar pintura azul cobalto o un azul bastante oscuro vamos a aplicar un poco la técnica de brocha seca aunque no la debemos descargar totalmente simplemente no queremos que se nos vayan a cubrir las ranuras que hicimos al principio de la forma del piso listo entonces vamos a tomar el pincel y simplemente vamos a comenzar a pasar la pintura si necesitamos pasarlo varias veces lo hacemos vamos a tener especial cuidado de pronto aquí les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer en la parte del centro hasta donde el pincel no vaya a tocar las paredes listo aquí en esta parte interna entonces vamos a tener mucho cuidado de pronto podemos colocar un cartoncito sostener un cartoncito cuando pasemos el pincel por ahí no se nos vaya a untar estas paredes ahora les muestro cómo hacemos esa parte por el momento vamos a seguir aplicando así si necesitamos aplicar varias capas lo vamos haciendo bueno aquí les voy a mostrar cómo hago con esa esquina entonces tomamos un cartón cartoncito cualquiera lo vamos a doblar así para que nos dé la forma de la esquina lo ubicamos y simplemente con el pincel vamos a continuar pasando ya saben ustedes cómo es cómo es la idea y así podemos terminar de pintar muy bien toda esta parte listo después de haber pintado ya en la parte interna miren cómo queda es para que se queden viendo estas líneas blancas ya las ranuras y ahora vamos a concluir el piso pintando de azul esta parte del escalón esta pequeña parte de aquí para eso voy a utilizar un pincel número 6 y con mucho cuidado vamos a comenzar a pintar esta parte tratando de no contar ya el escalón entonces como ustedes ya saben se ubican bien para que trabajen cómodos y continuamos pintando ya estas partes bueno después de haber terminado de pintar esta parte con un pincel liner le vamos a dar continuidad a la línea blanca que viene de adentro de la baldosa de adentro nosotros hacemos esto en todas las partes y ahora vamos a pintar lo que corresponde a las molduras esto va a aplicar un color dorado a las molduras entonces recuerden debemos ubicarnos cómodamente para poder pintar bien entonces como mi color dorado y con este pincel número 6 pincel así de este estilo vamos a comenzar a pintar la moldura nada más vamos a dejar esta parte sin pintar vamos a tener especial cuidado de no manchar esa parte estamos así después podemos voltear la pieza para pintar esta parte entonces simplemente con cuidado también vamos a ir aplicando la pintura así de la moldura tiene una forma específica entonces cuando aplicamos esta pintura ya se va a ir cubriendo solo lo que es la moldura o lo que hicimos con el cartón listo así vamos a continuar toda esta pieza y aparte de esto también vamos a pintar la primera parte de la columna esta base entonces vamos a tomar esta misma pintura y con mucho cuidado vamos a aplicar aquí solamente vamos a pintar la primera fase de la columna tanto abajo como arriba listo así de pronto juntamos un poco esta parte de acá podemos corregirla con color blanco así para pintar el otro lado entonces simplemente volteamos la pieza continuamos en esta parte si tenemos cuidado de no manchar un trabajo delicado pero lo podemos hacer todos podemos lograr este trabajo estoy aquí les voy a mostrar cómo quedaría ya habiendo pintado o habiendo aplicado ya el color dorado en estas partes miren cómo se ve voy a levantar un poco la cámara para que puedan ver mejor entonces acá nos va a quedar una variación de colores que queda muy bien y también en la cúpula vamos a hacer lo mismo vamos a aplicar de la misma manera la cúpula la pinte le aplique color blanco para que nos quede de esta manera para trabajar en el piso entonces vamos a utilizar pintura diluida en agua voy a utilizar pintura gris es un gris claro y color blanco y también vamos a necesitar una pequeña esponja nada más un solo un trozo pequeño listo entonces lo primero vamos a aplicar la pintura gris vamos a aplicar en vamos a ir trabajando por pedazos listo entonces lo aplicamos con cuidado como está diluida pues nos da tiempo vamos a ir trabajando por pedazos como les digo cubrimos una buena parte y ahora lo que vamos a hacer con la pintura blanca es comenzar a motear con el pedazo de esponja listo con el pedazo de esponja vamos a tomar pintura blanca y vamos a motear teniendo cuidado de no untar las paredes así si de pronto llegamos a untar algo pues luego con el dedo podemos irlo retirando y ahora con un pincel un poco de agua vamos a comenzar a esparcir el color así hacia las orillas pronto podemos tratar de hacer algunas vetas así después esto lo vamos a dejar secar y va a quedar una apariencia muy agradable listo vamos a hacer este procedimiento en todo el contorno y aquí en esta parte pues podemos hacerlo pero con la pintura un poco más seca no tan diluida i 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 después de haber pintado esta superficie así de esta manera y que ya esté bien seco ahora lo que vamos a hacer es tomar un color negro y vamos a comenzar a dibujar piedras o formas de rocas en la base listo aquí ustedes ya ven ya dice una parte simplemente vamos dando secuencia a las rocas que vamos pintando a las formas que no sean muy muy parecidas muy iguales simplemente vamos dibujando así vamos sacando formas pueden ser formas curvas formas rectas en casos que nos vaya quedando así para darle un poco de textura a esta parte que no nos quede tan tan plano que hizo después de hacer este proceso podemos también utilizar un poco de pintura de color gris de la que ya habíamos aplicado en la base y con la técnica de brocha seca aplicamos en el pincel lo vamos a descargar bien y a las columnas les vamos a dar un poco de sombra con esta pintura recuerden que la descargamos bien simplemente es para dar un poco de sombra para que no nos quede un color tan blanco aquí en esta parte lo podemos hacer así de esta manera de pronto buscando unas tres caras simplemente le vamos a hacer un poco de sombra vamos a hacer lo mismo aquí en la parte de arriba queremos le podemos dar la vuelta para trabajar mejor así nos da una apariencia envejecida y va a quedar mucho mejor listo amigos hacemos esto en todas las columnas y completamos las piedras del piso bueno amigos y aquí queda ya nuestro piso terminado con los dibujos simulando como si fueran rocas listo y aquí también envejecido un poco las columnas con la pintura de color gris aplicando técnica de brocha seca ahora vamos a trabajar en la cúpula acá está todavía no la he pegado simplemente la tengo pues está allí entonces vamos a tomar un poco de pintura color gris y vamos a hacer la misma técnica descargamos el pincel en este caso voy a utilizar un pincel más grande redondo descargamos bien simplemente vamos a comenzar a pasarlo vamos a sobar el pincel simplemente para que de una pequeña sombra de pronto ahí se van a comenzar a realzar lo que aplicamos el estuco recuerden debe estar bien descargado el pincel no queremos que se nos pinte de mucho color gris simplemente vamos a dar un envejecido para que no nos quede el color demasiado blanco así como hicimos con las columnas bueno amigos este este proceso lo vamos a hacer a toda la cúpula y también quería mostrarles algo que voy a trabajar en la cúpula aquí vamos a alejar un poco vamos a tomar la cúpula o la esfera por debajo y vamos a cortar un círculo y ya lo tengo con el mecanismo vamos a cortar un círculo que nos quede que se acople bien acá en el fondo a ese círculo le vamos a cortar aquí los bordes vamos a cortarle acá para que él se introduzca más le vamos a pegar este resorte y vamos a cortar un espacio para colocar este mecanismo es una cajita de pilas con una lucecita led esta cajita es opcional si ustedes quieren hacer esto esto lo venden en almacenes eléctricos es una cajita para dos pilas y viene con este alambrito ya se le pueden mandar a colocar un bombillo led blanco o el color que ustedes quieran o si ustedes saben lo pueden pegar allí listo entonces lo que yo hice fue cortar el círculo cortarle aquí los bordes hacerla el hueco del tamaño de este y pegarle un resorte para que este quede acá entonces después vamos a tomar silicona caliente puede ser con el mecanismo o sin el mecanismo lo vamos a pegar aplicamos la silicona que quede allí listo y esto es para que cuando coloquemos la cúpula lo prendamos y nos quede bien iluminado en la parte interior bueno después de haber pintado ya toda la cúpula que esté seca vamos a marcar ustedes ven aquí unos puntos que dice vamos a marcar unas guías que van a ser estas que coinciden con estos ángulos por la parte de abajo simplemente vamos a colocar la esfera la media esfera vamos a voltearlo así lo mantenemos fijo que la cúpula se mantenga y con un lápiz internamente vamos a marcar donde dan los ángulos listo donde a cada ángulo vamos a hacer un punto y esa va a ser la guía una guía que vamos a tener aquí en la cual vamos a introducir unos palitos la punta del palito de brocheta estos palitos me sobraron incluso de los que el coloque internamente como quedaban puntas entonces simplemente los vamos a introducir los palitos deben tener por ahí unos 4 centímetros más o menos 4 centímetros y vamos a introducirlos dejando que quede por fuera 2 centímetros 2 centímetros y medio entonces esto va a ser para que la cúpula tenga una guía y no se esté moviendo esto porque la cúpula no la vamos a pegar simplemente vamos a hacer esto para que ella se mantenga en una posición si ustedes quieren pueden agregar un punto de silicona para que quede más pegado y aquí pues esta es la parte donde va la cajita vamos a buscar la ubicación y simplemente lo vamos a introducir así de esta manera entonces va a quedar fijo y no se va a estar moviendo lo podemos mover y él no se va a desacomodar bueno amigos y así queda terminado ya nuestro proyecto aquí en el suelo aplique una capa de barniz para dar un poco más la apariencia del brillo del mármol y ustedes pueden ver cómo queda en la parte interna espero que les haya agradado este proyecto que todos lo puedan poner en práctica los que quieran hacer este proyecto y puedan decorar sus velenes en temporada navideña un abrazo fuerte para todos agradeciendo siempre por acompañarnos recuerden suscribirse si aún no lo han hecho pues ya estamos queremos alcanzar los 300 mil suscriptores y con su ayuda lo vamos a lograr muchas gracias como siempre un abrazo para todos y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos y 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